¡Mamá! ¡Me voy a hacer una cosa! ¿A dónde te vas? A un lugar que queda por allá. ¿Por allá? ¿Es lejos eso? No, más o menos. Es cerca del coso. ¿Qué coso? Ese coso que una vez te contaba. No me acuerdo, Natacha. Dale, ma. Si yo una vez te dije, vos me dijiste. Bueno, anda. ¿Pero dónde vas a ir? Y yo te dije, mamá. ¿No me oíste? Te oí, pero no entendí nada lo que decir. Voy cerca de la casa de la nena. ¿Qué nena? De esa nena que un día me hizo un regalo. ¿Un regalo? ¿Cuál? ¡Ufa, mamá! Esa que tiene todo el pelo así. ¿Enrulado? No, esa que tiene pelo todo así. Que vive cerca de un lugar que fuimos una vez. ¿Qué lugar, Natacha? Ese que fuimos una vez que queda cerca del kiosco de por allá. ¿El kiosco de la esquina? No, ese que tiene el aparato que da vueltas. ¿La maquinita de caramelos? No, nada, pero nada, pero nada que ver, mamá. Ese que da vueltas, una cosa que da vueltas. No sé, Natacha. Es un kiosco, algo que da vueltas. ¿Qué sé yo? ¿Qué será? Bueno, pero vos dejame. Está bien, pero ¿qué vas a comprar en el kiosco? No, al kiosco no. Yo voy más como para allá, como al lado. No sé dónde es, Natacha. Que vos la debo, me dijiste. Bueno, anda. Sí, ya sé que te dije eso. Y bueno, vos dejame. ¿Para qué vamos a dar tantas vueltas? Hola, ¿cómo están? Somos la compañía Circo en Acción. Y queremos saludar a los chicos de cuarto grado de la Dante Aliguere. Saludos para ellos. Chau.